Oh, yeah, oh Anoche dormía pensándote Cómo te lo hacía tocándote Tu piel y la mía enredándose Dónde terminamos yo no lo sé Yo no sé Si te vienes ya Cáile, mami Pírame un WhatsApp Anda, mami Si te vienes ya Cáile, mami Que te espero ya En el palo Conmigo desata en lo que no haces con él Eres una de a la que anda suelta Déjame mojarte cuando empiezo a darte Suena y suena de placer, vas a llenarte Te mando location en cuanto llegas Que esta noche en mi cama te espera Desnuda que duermes tan solita Y quieres que te coja bien calientita A tu gato no le importa Lo que haga estoy seguro Hasta luego me escucha cuando mi flow suena duro Nena tan solo cae, letadura pa' negarle Encima de mí te viene hasta moviendo el culo Si te vienes ya Cáile, mami Pírame un WhatsApp Anda, mami Si te vienes ya Cáile, mami Que te espero ya En el palo Dale, alístate, prepárate Quiero verte sexy esta noche Que quiero volvértelo a hacer No me hagas ningún reproche Quiero sentir tu cuerpo Sobre el mío Sobre el mío Dime si tú también piensas lo mismo Créeme, te voy a satisfacer Te lo voy a meter como no lo hizo él Eres una viola en cuerpo de una mujer Tú mi detective y yo tú y Lucifer Anoche dormía pensándote Cómo te lo hacía tocándote Con tu piel y la mía enredándose Donde terminamos Donde terminamos yo no lo sé Yo no sé Si te vienes ya Cáile, mami Pírame un WhatsApp Anda, mami Si te vienes ya Cáile, mami Que te espero ya En el palo Y toca, mami Te la sabes Guardar el secreto Y yo tus panties Por mientras Cáile Qué rico sabe Cuando comienzas a besarme Bésame, bésame Bésame, bésame Ludic, baby Yeah Ángel Gano Madafoque Residencial Music Chain Look Music Yeah